METAL CUPIA Yo me enamoré, yo te di mi amor y tú lo sabes, lo sabes Nunca te engañé, siempre te fui fiel y tú lo sabes, lo sabes Y ahora tú fallaste corazón y qué dolor Y ahora tú mataste la ilusión que yo tenía, que yo tenía No te guardo rencor por todo el daño y el dolor que me causaste No te voy a olvidar, porque en vida te amé No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos METAL CUPIA Y ahora tú fallaste corazón y qué dolor Y ahora tú mataste la ilusión que yo tenía, que yo tenía No te guardo rencor por todo el daño y el dolor que me causaste No te voy a olvidar, porque en vida te amé No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos No te voy a olvidar, aunque mi corazón lo partiste en dos Gracias.